Saludos mi gente, quiero decirles que Feliz Navidad en inglés se dice Merry Christmas y Feliz Año Nuevo se dice Happy New Year La canción navideña se canta en dos idiomas, en español y en inglés En español suena así Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Y en inglés suena así I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Pues ya ustedes saben mi gente, eso que ustedes ven ahí Merry Christmas en Happy New Year significa Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo ¿Por qué celebramos la Navidad? La Navidad la celebramos en honor al Príncipe de la Paz, el Dios del Amor Celebramos la Navidad en honor al Nacimiento del Niño Jesús Cuenta la historia que cuando nació el Niño Jesús En la madrugada se le apareció un ángel a unos pastores y le dijo Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad Ha nacido el Rey Ha nacido Jesús El Salvador El Príncipe de la Paz Pues ya ustedes saben mi gente, desde acá les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo I wish you a Merry Christmas from here and a Happy New Year